En la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en la ciudad de Avondale, Arizona, tuvimos la dicha de que procedentes de la Iglesia de Phoenix, de las iglesias de San Islop y de Mesa, nos acompañaron en un estudio regional de alabanzas del coro de la Iglesia. Se aproxima un día muy especial para toda la región de Estados Unidos, un día en el cual es único, es primicia de esta nueva era apostólica, la son Joaquín García. Hemos sido invitados toda la región de Estados Unidos para estar congregados en un memorial santo y sagrado. Y nos emociona, nos llena de fuerzas y de un compromiso que hoy el coro está realizando en su ensayo, momento, dedicación, verdaderamente santo, porque lo que van a hacer y presentar es algo para alabanza de Dios, para fervor de la Iglesia. Tenemos la dicha de ser buenos anfitriones para con las iglesias de Mesa de San Islop y de Phoenix, tenerlos en este lugar, atenderles con bebidas, con alimentos, en amor, en unión. Todo esto lo hemos aprendido de un gran hombre de Dios, del apóstol de Jesucristo, de nuestro hermano Nahazón Joaquín García. De él vienen todas nuestras acciones, todo lo bueno y que hacemos, honorable. Hoy tuvimos la oportunidad de mostrar ese amor, ese afecto, esa unidad a nuestros hermanos del coro. Informo para LDM News, desde Avondale, Arizona, Oscar Muzón.